hola muy buenos días cómo están todos bienvenidos al vídeo de hoy hoy es 8 de diciembre y hasta hoy le vamos a hacer una comidita angel manuel como les comenté que ayer no se la pudimos festejar hasta el día de hoy vamos a hacerle una carnita asada vamos a hacer carne asada chorizo voy a hacer el arte el espagueti chino que de verdad me quedó muy rico y por la gente me ha pedido que lo prepare hoy en esta ocasión para el cumpleaños de angel manuel y pues eso lo que vamos a hacer no es nada grande solamente vamos a hacer ahora sí nada más aquí la pura familia y este y esto lo vamos a comer ya por aquí tengo la cebolla picada aquí hay brócoli ahí hay zanahoria tengo chile pimiento también ya aquí está el chile pimienta rofina mi hermana ella me va a ayudar a hacer el arroz y nosotros vamos a sazonar aquí la carne la carne se le falta mucho rato para cocinarla pero es mejor que se sazone para que agarre bien el sazón y el chorizo pues el chorizo no lo vamos a sazonar el chorizo así y nada más y este pues vamos a comer carnita asada no voy a hacer frijoles solamente va a ser espagueti carne asada y chorizo ya tenemos las tortillas tampoco los preparamos aquí en la casa hoy traje tortillas de la tortillería y éste esta carne a ver cómo nos queda es primera vez que yo pido carne de la de la carnicería de santa clara esto sí se ve bien no más que los otros estaban mal cortados yo creo y pues sí ahí están los manteles gracias pues ahí ya llegaron las sillas también las cosas y todo vamos a componer no vamos a arreglar así ni nada solamente vamos a poner una mesa para ponerle el pastel que le mandé hacer ángel manuel no es un pastel de carritos ni de juguete ni nada de eso es un pastel sencillito porque pues les digo a lo mejor ni le va a querer morder o eso ya cuando él esté más grande a como vaya creciendo le vamos a ir a celebrando sus cumpleaños pero si la verdad les puedo decir que es una experiencia muy bonita y estoy muy contenta con mi nieto con mi familia y aquí siempre feliz y siempre tratando de darlo todo por por mi familia y por éste pues sí más que nada por mi familia y allá está mi papá para las personas que le mandan saludos a mi papá padres mándale saludos hay mucha gente que le manda saludos melchor ledezma el de acá de laguna prieta josé almanza también hay muchas personas que dicen que se identifican con su con mi papá que parece su abuelito entonces mi papá es abuelito de todas ustedes es el papá ángel aquí así es como lo conocen y pues la verdad este muchas gracias por sus buenos deseos para mi papá para toda mi familia y pues se les quiere bastante aquí en esta familia y pues como les digo eso es lo que vamos a preparar el día de hoy no crean que ir el señal el chorizo ahí está el chorizo ahí hay salchichas pero esas salchichas son para rosa mi hermana para los niños ahí también trajeron salchichas a salas también dice josé y josé me ayudó josé y emilio y andrés picaron la zanahoria josé picó la cebolla picó el brócoli ahí está todo miren todo qué bonito se ven ya bien picadito está todo también ahí está el brócoli la verdad vamos a tratar de pasarnos un día bonito aunque sea este ojalá que no llueva porque la verdad que estos fechas nos están sorprendiendo con el agua y pues corta le sigamos grabando este ahí rutina va a ser el el arroz y aquí mi comadre chenny ya tienen los tomatillos con los chiles y aquí de este lado ya se está cociendo el espagueti esto es lo más bonito que se ve verdad aquí ya está la zanahoria aquí está todo esto 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 se lleva al espagueti entonces me hace falta ponerle la servilleta el espagueti lo voy a hacer en esta cazuela esta cazuela es bien aquí voy a hacer el espagueti entonces voy a dar una lavadita y ahora se les continuamos grabando miren como les digo que no va a ser nada grande si rentamos mesas por ahí están las mesas pero las mesas las vamos a usar para comer y vamos a poner esta mesita aquí esta mesita chiquita esta mesita solamente es para ponerle sus regalitos y un pastel que les digo que yo le mandé a hacer un pastel bien sencillito pero le mandé a hacer el pastel el mejor pastel que hemos probado por mucho tiempo está bien rico entonces aquí va a ser su mesa corta y vamos a inflar unos globos también le compramos uno que dice feliz cumple y eso pues también se lo podemos poner aquí chiquito nada más y unos globitos y ya y ahorita pues ya nos vamos a dedicar a la cazuela hoy me traje de mi casa me traje toda mi herramienta hoy sí corrí con todo me traje cazuelas me traje cubetas me traje de todo porque para así no andarme maniando que me hacen falta bandejas cubetas y todo aquí tengo la salsa para el espagueti y pues aquí están los globos mira al mitad y por aquí está el regalo de jose y pues bueno este entonces corta les vamos a seguir grabando esperamos siempre que mis vídeos les gusten que sean de su agrado y pues antemano muchísimas gracias por todo el apoyo mil disculpas por mi cara no me he sentido bien pero pues aquí estoy tratando siempre de dar el mil no el 100 el mil y pues vamos a ver que no se nos haga tarde ya mis hermanas me están ayudando como les digo nosotros siempre hacemos una comidita y nos ayudamos entre todas entonces rufina está haciendo arroz mi comadre me puso el espagueti a jose ahorita yo lo que lo cocino lo frío y ahorita voy a recoger aquí todo miren ya están inflando ahí los globos solamente va a ser poquito nomás para que no se vea tan triste la mesita de mi muchacho y pues ya vamos a componer ahorita los las mesas también y ahorita me voy a ir a hacer el espagueti la carne ya la tengo sazonando y ya en unos 10 minutos más 11 mil no yo creo que como en una hora de ajos en una hora vas prendiendo la lumbre yo creo más o menos como en una hora esté desemprisa para que se bañen al mito yo no voy a bajar ya y ahora me gusta mi amor y ahora me gusta me duerme porque se me van a sentir y se me va a comer más per se échale ay no no puedo ya no no tan grandes no tan grandes tío qué andan poniendo ya las mesas no tan grandes tío qué no es ¡Gracias! Esta, esta Feliz cumpleaños Gracias por eso ¿Qué tal alto? Así Pero más para acá Me dile cuantos bien, gracias No le acuerdas en el regalo que está allá arriba de la cama del patroverio No, es cierto, está en parte del partido, pero no sé, el nudo de Emilia, así o más que al lado, más que al lado, así, no, yo sé, yo sé, espérame, que te estés, ahí está, parecen niños, es que, espera, un nudo y ya te va a contar más que el de Emilia, para ver, ¿serio no sé? Miren, ya estamos comenzando, bueno, ya tenemos rato aquí, pero mi hermana está haciendo el arroz ahí arriba, pero como las cazuelas son bastante grandes, no caben en la estufa, entonces yo me doy un alquilar el fogón, el fogón tiene bonita lumbre, y aquí ya tengo la zanahoria, el chile, y le acabo de agregar el fijo, brócoli ya nada más me falta este ponerle la cebolla que aquí la tengo en esta bandejita y pues el espagueti y vamos a tratar de de pasarnos un bonito rato porque porque es un día muy especial el día de hoy fue un día muy especial que no lo pudimos festejar ayer pero el día de hoy lo vamos a hacer acá fueron los muchachos miren vengan a ver ya qué bonito se ve y ya está agarrando más este ya está agarrando más el como de fiesta ya se está viendo mucho mejor porque ahora sí ya lo parece como que es una fiesta esta es la mesa que le decoramos a ángel manuel aquí solamente le compramos esto que dice feliz cumple aquí está su primer regalo segundo regalo y pues este así es como le estamos dando aquí esperando y siempre les guste aquí ya está el arroz que lo preparó mi mamá y aquí está ponemos el ya está el ya está el espagueti y aquí o ya no puedo miren aquí ya está quiere que se ve miren aquí está la mesa de ángel manuel ah ya se volvió el cumple ya tiene que sus primeros regalos miren ya aquí está ángel manuel papi miren qué hermoso traje ay que quien te dio ese traje de mi abuelita alma quien te dio ese traje miren ese trajecito se lo regaló su abuelita alma por parte es la la mamá de almita se llama alma también mi corazón quien es el niño más hermoso de todo el mundo que está cumpliendo años corazones disparan en la mesa miren qué cosa tan hermosa dios nos regaló subimos y su puesto tirantito al mit con ese regal sí ay qué cosa tan hermosa ay qué hermoso papi miren qué belleza ay te eres el hombre más hermoso del mundo papa que mi corazón bello ay dios mío siéntalo para tomarle una foto miren hoy voy a hacer este el espagueti pero ya está la verdura pero miren se me llenó la cazuela de verdura entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en esta hermosa cazuela que es de Rufina mi hermana es de barro ya la puse aquí entonces ahorita le voy a poner bastantísimo fuego para que caliente pronto el espaguetito ya está solamente es para hacer la mezcla ya está la cazuela lavada miren ya se está secando mande si si ahí voy entonces miren que rico quedó esto lo voy a tapar mientras se calienta la cazuela le voy a poner su tapadera y este cual número me vas a dar de Alejandro ahí llegó Yuli déjame le echo otro fueguito hija ya vamos a hacer el espagueti miren nomás que aquí está todo el espagueti todo no poquito poquito nomás le echo de cuánto ahí échale échale ahí está ahora vamos a lo que no me traje fueron las pinzas pero como quiera pues traigo mis manos limpias ayer que se bañó ayer que se bañó se da un agua si en el nombre sea de dios no mira las traigo están mojadas pues ves que a ver yo eso sí tengo oigan que me la hago las manos aquí estando en la cocina hija tú con la verdura vele echando verdura ahí está la espátula Ira con la espátula voy echando mi verdura aquí ahí está toda la verdura nomás que esa cazuela sí está caliente y lo vamos a hacer hoy en esta cazuela esta cazuelota es de Rufina mi hermana y aquí lo vamos a aquí están las pinzas sí o más bien con la mano para que no lo desbarate sí porque yo pienso que con la mano a Perla yo creo que te hace falta como las pinzas échale más soya échale sin miedo ¿ya? ahí mamá va presiéndolas a ver si se puede con esta yo voy a agarrar menos muy poquito ¿ya me está quemando? no me voy a quitar poquito porque me está quemando la lumbre y no se lo quiero hacer porque aunque ya lo tenía me voy a ponerle aquí el ombligo también este nomás que no lo quiero vaciar porque oh no tiene casi agua miren cuánto espagueti vamos a pegarlo mira se me cayó échalo adentro como que era tan limpio como mira aquí está el trapito a ver ahí como le saco allí más así no pues ya vaciarlo ya ponen la orilla de ajira entre tres haciendo el espagueti hoy va a estar más sabroso son tres con esta ay Lesslie que echaste afuera se le va a alcanzar a quemar allá se ve la virgencita ¿dónde? por ahí pasó ay Brenda limpia el hija milagro pero esta mierda mira se toma quemando ¿dónde está? el espagueti el brócoli yo creo que es casi como el que es el papá ¿no? así de harto no pues pero a este sí los camarones pero hoy va a llevar carne asada vamos a hacer carne asada mi hermana hizo arroz y también vamos a ponerle con las pinzas ¿no? como y vamos a hacer también este espagueti carne asada chorizo salchichas este miren sin querer queriendo la verdad es que vamos a hacer una comida bien rica y y va a haber bastante comida porque tan solo esta cazuela esta cazuela está grande miren así que ya si alguien me quiere contratar para hacer espagueti para una boda ya pues se nos quedaron los globos en la casa pero se ve bonito hija ¿sí? sí nada más que el pastel lo encargué de la laguna se recuerdan que fuimos a comer a casa de Magal y la hermana de Magal hace unos pasteles que bárbaro sabrosísimo entonces no va a tener un carrito dibujado ni nada de eso pero va a ser un pastel muy sabroso entonces muy rico todo miren ay no que barbaridad yo creo que ya se venió todo Rufina si pues ya sale todo café tía había encargado chocoflan no encargado el chocoflan porque como los hizo desde ayer hija porque ella tenía una sección de foto ayer miren que rico espagueti bueno así ya le voy a dejar y voy a dejar salsa para cuando ya lo vaya a servir le voy a dar otra batidita de salsita así que ahorita sigamos bueno ya voy a comenzar aquí miren hacer mi carne ahorita José me va a ayudar a hacer la carne y aquí de este lado puse un poquito de cebolla asar aquí tengo mi cazuela lista para ir poniendo la carne y ahorita voy a empezar aquí a asar chorizo para que para que agarre grasita la carne ya está bien asazonada miren acérquete estaba gritando por el radio que le llevaran la carne asada y pues ya este ya llegó mi familia ya llegó Moni pues vamos a voy a comenzar ya porque acá del otro lado andan trabajando también y vamos a invitarles un plato de comida a los que andan trabajando acá comadre Lucy que mal de 100 dólares hoy les voy a dar de comer a la gente que anda trabajando en casa de mi compadre y pues ya tengo el espagueti listo mi hermana me ayudó con el arroz y ahorita vamos a ya vamos a comenzar porque los días se están poniendo medio nublados será que días tan malos antier nos fuimos para la cica más pues nos agarró el agua nos fuimos en las motos y ayer nos agarró el agua allá afuera donde estábamos comiendo pizza antier y este bueno en el nombre sea de Dios espero que no se me vayan a pegar el chorizo voy a necesitar que levantarle poquito porque porque como como cae mucho el aceite del chorizo miren que bonito se está poniendo ya acérquense para que vean para que se les antoje y pueda si aquí oya ya 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 le quita le ño de abajo la olla que está abajo y hay que echarle a la olla miren miren ya aquí hay voy a grabar acá y miren así Y aquí hay carne Hay chorijito No se vayan a quemar a quebrarla Miren, y aquí ya está el arrocito Bien preparado también Y de este lado Tenemos el espagueti ¿Quieres una calcilla? La que no puede ver soy yo Me arrimo al asador Con confianza, comadre Con confianza ¿Van a calentar las sortidas aquí? Sí, Almita las va a calentar allá ¿Dónde se va a remar? ¿Aca? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, mi papá los va a acompañar. Así que sin ponerse nerviosos. ¿Qué tal la comida? ¿Bueno? ¿Qué tal la comida, Ferche? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¿Las servilletas? Ah, de veras, no, pues si las servilletas. ¿Quién está comiendo? ¿Quién está comiendo? Ángel Manuel. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¡Ay, qué corazón tan bello! ¡Ah! ¿No? Coman bien, ¿eh? Ahí, Moni, ¿dónde está? hay que echarle más tortillas para allá, ya no hay más tortillas calientes ahí Almita si quieres que echa quiere que se la vaya a traer, con cuidado pues ya llegó Magali Junior si viste que la gente dijo que eras muy muy linda esposa que eras muy bonita, muy linda esposa y que muchas gracias por vernos atendido también que son una pareja hermosa ustedes también y ustedes lo serán mi hermana me ayudó con el arroz tan hermosa mi hermana como todas quieren más salchichas los niños ahorita que estén está rica la comida Perla, está rica hija Perla, usted comadre, perdón me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta deja, le pegó a la salchicha ¿sí? muy bien le pegó a la salchicha le pegó a la salchicha está rica Rosita ah sí, vergencita ¿está señoras y le dan sus salchichas? ay por dios claro que sí ay por dios pon la quireja le puse doce y ya no tiene ni una no, me puse tres con esta ah bueno ¿qué tal estuvo la comida frita? riquísima ah bueno ¿cuál estaba más buena? ¿la del otro día o la de ahora? hoy tráete las tortillas este ¿Rofina ocupan tortillas? ¿aquí? aquí tampoco ¿aquí de este lado? mira ponmele aquí poquitas a Magali ah que ya no si calentaste poquitas traerle aquí a Magali y a Junior ven ¿quiere puro arroz? dale las salchichas así ya como están a los niños José si les quitaste el plastiquito pues ahorita se las di nomás calientitas bueno ya se terminó la comida ¿ahora qué sigue? el pastel y el pastel no el pastel no lo regalaron porque yo lo había mandado a comprar y resulta que ahora es regalo mejor no pues sí mucho mejor gracias a Magali y al Prieto ay ya no no me dice Prieto bueno sí ¿verdad? Junior muchas gracias y miren estos son los pastelitos ven que yo les dije que eran unos pastelitos así sencillitos pero la verdad ustedes pudieran probar este pastel este pastel está riquísimo la verdad súper súper rico así que ya lo vamos a partir porque pues ya se está haciendo un poquito tarde ¿qué hay ahí? a ver ángel 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 ira ira ángel miren este es su pastel de ángel Manuel se lo regalaron Magali Junior muchas gracias los queremos yo también ¿tú también los quieres o quieres pastel? no yo también los quiero y también pastel papá muérdele grítele que le muerda que le muerda que le muerda uno, dos, no regio, regio, regio que le muerda que le muerda un aplauso bravo ¡bravo! ya no ya no ¡bravo! ¡Gritín, puedes! ¡Que lo sabrán, que lo sabrán, que lo sabrán, que lo repartan! ¡Paula, gracias, Paula! ¡Bravo! ¡Mira, papi! Otro, si estos quién se los trajo, ¡Berla! ¡Bravo! ¡Que lo reparta! Y dice, llévate una pieza gratis. ¿Y estos? ¡Yo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, hija, recorre el pastel para allá, por favor! ¡Esa se la regaló Angie! ¡Bravo! ¡Bravo, Angie! ¡Gracias! Yo guardo esa bolsita chiquita. ¿Tú? ¿Sí? Sí, hermana, no te preocupes, llévasela. ¡Ah! ¡Qué abuelo, Pache! ¡José, venga, si no hace acá! ¿Quién es ese? ¡Así para José! ¡A ver, Pache! ¡Ya igual, Pache! ¡Ya igual, Pache! ¡Qué horas de llegar! ¡Ah, caray! ¡Bravo! ¡Bravo, Pache! ¡No importa! ¡Bravo, Pache! ¡Bravo, Pache! ¡Bueno, aquí le faltó algo bien en otra caja! ¡Guarda esa bolsita, porque la vamos a su papá! ¡Dásela! ¡Ah! ¡El papá, como siempre, como la policía, tarde! ¡Ese es de su tía Ana Merta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, ahora sí ya vas a tener teléfono, porque tu abuelo diría a tu abuelo, ¡gracias, Pache! ¡Gracias, cumpleaños! ¡Ay, José! ¡Gracias, Pache! ¿Dónde está tu Pache? ¡Ay, que se lo destapen! ¿Y ese quién se lo dio? ¡Yo! ¡Pues un beso para que digan que ustedes... ¡Para que no se estén peleando! ¡Jajaja, Pache! ¡Papá, Pache, Pache! ¡Kip, chiquitos! ¡Papá, Pache, Pache! ¡Papá, Pache, Pache! ¡Papá, Pache, Pache, Pache! ¿A mí? ¿Quién? ¡Si les está preguntado! ¡A ¿Teresa? ¡Se te viene invitado y le hace cumplir! ¡Ay, Guay, dile que se pase! ¡Que se pase! a ver lo que le trae Maru a ver que lo regaló la mamá y el papá y eso qué bravo esto es para el papá o el papá o el papá bravo no 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 wow bravo Maru-chan acá está la esposa wow qué simple es esto que se lo ponga que se lo ponga falta la de la mamá no pues bien la mamá también hay que traer cosas le interesan bueno sea del jefe venga si por acá siéntate pásale ahorita te entiendo qué más hay bravo 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 acuérdense que dan 4 por 20 jajajajaj wow él quiere el teléfono él quiere que le hagan el whatsapp ya quieres tu whatsapp papi mira mira de de nana y de betín abre primero ese es de betín ey y ese es de enana ándale que ya se va oh y es de enana nanas guarden estas bolsitas ocupará mas bolsitas Y amigo Erteli, una dana por carta. ¡Ven, hija! ¡No te bajen! Y ese? ¡No se lo dio! Llegó solo. Yo no fui yo. ¡Ese fue de mío! ¡Ese fue de Chetty, Chetty! ¡No! ¡¿Qué está teniendo?! ¡¿Con mi cerveza?! ¡Un cartón de cerveza! ¡Wow! ¡Cuánto te haces una vez vino mamá! ¡¿Vamos dáselo?! ¡Dale el beso negro a ese lucho! ¡Para que esté aquí para levantar! ¡Van ya ver a mi lucha! ¡No te las pierdas! ¡No te las pierdas! ¡Esta es mi lucha! ¡Esta es mi lucha! ¡Esta es mi lucha! ¡Mira! ¡Para que te pongas mi luchero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este pantalón también es de su abuelo. ¡Esta es su abuelo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahora sí cual frío! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Porta! 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 ¡Ah! ¡Porta! 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 Bueno, la verdad que fue algo chiquito, pero de todo corazón y pues gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y pues que se venga el frío. No, ya no. ¿No? Ya este es su segundo cobertor. Que lo reparta. No, queremos chocolate. Como que al final no funciona. Yo soy un chiquito. Gracias. Ok, vamos a comer pasteles. Ángel Manuel, papi, diles gracias a todos por venir a mi party. Vamos, confiártelo, por favor. Es que el chocolate es nomás. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. No, no, déjelo, déjelo, que no ahora. No, no, no. No, pero en la vitrinita tiene que quedar bonita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ya está listo? ¡Pájaros allá! ¡Etréguenselo allá por favor! ¡Por favor! ¡Recíbanlo! ¡Fácilo por aquí! ¡Pácilo por aquí! ¡Pácilo por aquí! ¡No haces un tráqueo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Es una gelatina! ¡Se lo abra! ¿No aplaudieron? ¿Qué regalina que la tienes? Mira, la alcanzamos a cachar. ¿Una de las diez? ¿Qué dijo? Camita, mi chocolate. ¿Qué pasó? ¿Qué? No puede, ya fue, no lloré. ¿Y dónde invercan esos chocolates? Mirá, hay que juntar rápidos antes de que corra. ¿Quién se trajo los tenedores? Ahí están. ¿Quién se trajo los tenedores? ¿Quién se trajo los tenedores? ¿Vá, se los olvida a los tenedores, tí? ¿Vá, se los llevó el señor? ¿Ah, se los andaban a mirar? ¿Por qué? ¿Vagá, le ibas a prestar la cobija de que mande la a su parte? ¿Cosaste para acá? ¿Dice que sí? ¿Aquí así no se perdió? ¿Mira el marucho? ¿Qué andaba ese? ¿Aquí está saliendo? Mira cómo se le queda viendo. ¡Es que vengan por el pastel, hija! ¡Ey, le di a mi que vengan por el pastel, hija! ¡Aquí está saliendo! No quiero ir por el pastel, no quiero ir por el pastel. ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Alguien quiere? No, yo no. Llegué sin un pedazo de pastel. Ahora la muerdan entre los dos. ¡Ay, mi tía! ¡Ay, lo que está el tubito! ¡Lo me mueve! ¡Andy, le agarraste a mi tía de malas! ¡Suscríbete a que le muerdan entre los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡A verás! ¡Ay, qué rápido! ¡Te lo acabaste! ¡Mándale, Angie! ¡Está chiquito! ¡Mándale, Angie! ¡Déjala! ¡No, si alcanzamos! ¡No, si alcanzamos! ¡No, si alcanzamos! ¡Ah, qué es eso! ¡Yo no miré! ¡Una cobija! ¡Ahí en el video! ¡La miras en el video! ¡Y lo azul! ¡Isto sí lo ha hecho! ¡Una camisa para el beso! ¡A verás! ¡Una camisa para el beso! ¡Es que ya tengo una bósa arriba! ¡Es que ya tengo una bósa arriba! ¡Lo voy a echarlo acá! ¡Una vez tengo la bósa arriba! ¡Es el mismo! ¡Mira dónde! ¡Mi parte! ¡Vamos a limpiar! ¡No, que no tenía! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quieres mi pastel este y Fernando? No hija Agárrenlo Ay, ya no hay tenedores ¿Dónde están las picharas ahí en el... No hay nada ya No hay nada ya No hay un cariño Por ahí tiramos ¿Qué tengo? Secando ropa Hey, Almita Dice a la una A las tres Estás Canta, Emilio Hoy por ser tu cumpleaños Te los cantamos aquí Mira que ya amaneció A las tres A las tres Canta, la luna ya se metió A la vio A la va A la misma va Ángel Manuel Ángel Manuel A la va Una bulla para Ángel Es que hay que abrir la boca Cumpleaños ¿Y cómo era? ¿Y cómo era? ¿Y ustedes sí cantaron o no cantaron? ¿Sí? ¿Sí cantaron? A ver Ángela 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 Dale un carrito Ángela Ahora pues una Diana Ya se fue Ya se fue Ya llegó ¿Dónde está? ¿Llegó? Ah, Diana Me ve que apena Llega Llegaste justo a tiempo Dale un carrito Ángela Vendanos para la Diana Ángela 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 Hasta allá Un aplauso pues para el festejado Bravo Ya se le cosieron los elotes Los jóvenes que se den un beso 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 Mira que mal Le quieren hacer alguna pregunta a los papás ¿Ustedes? Le dan unas palabras a los papás Él le dan palabras así un año que nací ¿Cómo ha sido su experiencia como padres? Pues muy bonita ¿Muy bonita? Emilio y si llora el niño ganaste No No Emilio ¿El primer día que bajamos aquí lloró el niño? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerda que se acuerda? ¿Sí? ¡Ah! 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 Y si, ¿sí? ¡Ah! 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 Esos son dos veces Y ustedes, ¿por qué tan lejos, pues? Ah, pues ven, acá, para calentarnos acá todos juntos. Teresa, ¿y tú cómo ha sido tu experiencia con tu niño, que son casi de la edad de Ángel Manuel? ¿Todo bien? ¿Manita arriba o abajo? Ay, no. No, de verdad que muchas gracias a todas las que nos acompañaron en este día tan especial para nosotros. Hoy fue un día muy bonito. Bueno, fue ayer, ¿verdad? Pero hoy fue más bonito porque pues hoy nos acompañaron toda esta hermosa familia y pues... Sí. Y pues disfrutamos mucho, la verdad. Y casi se acabó el pastel, miren. Eso es lo bonito de las fiestas, que se acabe el pastel. Pensé que iba a sobrar. Pensé que iba a sobrar. Pero no, la verdad que no. ¿Quiénes pasaron la primera noche con Ángel Manuel, ya que su abuelita no pudo dormir con él? Yo. ¿Qué? 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 ¿Cuántas horas lloraba? Bueno, medio fue en el hospital y ustedes con llegado a casa. Ajá. Por eso dice que él... Pero las más difíciles son de casa. No, la primera noche la pasó Brenda y Perla con Almita. Tomás y yo. ¿O tú fuiste? ¿La segunda noche fuiste tú, Perla? Sí. ¿Ya fue la doma? La segunda y la tercera. Ah, sí. Yo me quedé con él y todo. Por eso Ángel Manuel las quiere mucho. Emilio, ronquí, ronquí. Él dice que despierto. Y entonces, ¿qué le dices tú a tus primas? Y entonces, ¿qué le dices tú a tus primas? Ay, la abuelita estaba agonizando. ¿Qué nos dices, amigas? ¿Qué nos dices, amigas? Unas palabras bonitas. ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 Almita, ¿les vas a decir algo? ¿No? Porque ya me cansé. Adentro. No lloren, no lloren, no lloren. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Bueno, familia hermosa, yo me voy a despedir de este video que grabamos ayer en la pequeña comida que le hice a mi nieto. La verdad que nos la pasamos muy bien. Pues nada más estuvimos ahí la familia, Mónica, mi hermana, sus hijos. Rosa con sus hijos, mi comadre Chen y Ana Berta, mi hermana, nos acompañó. Rufina, mi hermana, fue toda la gente que estuvo en la fiesta de Ángel Manuel. La verdad no le hice una fiesta grande porque les digo que con eso que andábamos con la cocina. Y también porque Ángel Manuel como está creciendo está haciéndose muy enfadoso, nomás anda llore y llore, llore y llore. Entonces digo, mejor ya lo que el niño vaya creciendo, pues a como va creciendo se va a ir haciendo su fiesta un poquito más grande. Entonces yo quiero darle las gracias a todas esas hermosas personas que se preocuparon por mí. Ahorita no les voy a comentar nada de lo que me dijo el doctor, de los resultados que me dieron. Pero ya fui con un doctor, ya estoy tomando medicamento, ya me siento un poquito mejor. Gracias a Dios y gracias a todas sus oraciones. Gracias a todos sus buenos deseos, ya me siento mucho mejor. También ahorita solamente voy a terminar este video de Ángel Manuel para mandarle sus saluditos. Y pues voy a seguir con el otro luego porque pues es Vlogmax. Entonces, este, voy a mandarle un saludo muy especial para, dice, de parte de Melchor Ledesma, dice, saludos, dice, para la familia Ledesma y Adame de Isaac Arriaga. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, saludos. También de parte de Irma, Loyola dice, quiero si por favor le pueden cantar las mañanitas a mi sobrino, a sus sobrinitos que son gemelos. Dice, ay, qué lindo, Sara y, y, ye, ¿cómo? Jerónimo y Jerónimo para Sara y Jerónimo, ellos cumplen tres años, hoy 8 de diciembre y muchísimas gracias, dice, te miran en Coroneo, Guanajuato. Claro que sí, un saludo muy especial para estos hermosos gemelos, para Sara y Jerónimo de parte de su tía Irma y de parte de nosotros. Ahorita le vamos a cantar las mañanitas. También un saludo, dice, para la gente de Las Cañas, Martínez, Pegueros, Tinaja, Copales y La Botija. Saludos y vención de parte de José Lara, muchas gracias. También un saludo para Eli Mora, dice, que ella es nueva, dice, nunca se pierden mis videos. Saludos y, pues, un fuerte abrazo, saludos para Eli Mora, un fuerte abrazo. Creo que son todos los saluditos. Sí, en Instagram también tengo un saludo aquí que le pone captura. De verdad, muchísimas gracias por todo, todo su lindo apoyo. También un saludo de parte de Tania Tenorio, dice, saludos para su hermana Jessica Tenorio de Santa Clara, que está cumpliendo años el 10, dice, es de el 10 de este mes, que es diciembre. Dice, dice, y también dice, dice, de este mes de parte de su familia, Tania y su familia, de su hermana Tania y familia que la quieren mucho. Ok, lo voy a volver a repetir porque creo que no lo dije bien. Dice, saludos de parte de Tania Tenorio y familia para su hermana, que está cumpliendo años el 10 de diciembre. Para su hermana, su hermana se llama Jessica Tenorio de Santa Clara. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el apoyo. Que cumplan muchos, muchos años más, al igual que los que están cumpliendo años. Que Dios me los bendiga. Un saludo muy especial también otra vez para Caro Solís Valles, una familia hermosa de Durango. Saludos para todas, todas las personas que me ven. Muchísimas gracias. Este, este ya creo que ya lo habían mandado. 5 de diciembre, Oscar Morales, sí. Para Oscar Morales, que también cumple años el 5 de diciembre. Y para Rosario Ruiz, que el 7 cumple. Y creo que eso ya los había mandado. Pero muchísimas gracias por todo el apoyo. Se les quiere muchísimo. Ya estoy mucho mejor. En el video que viene les platico qué fue el diagnóstico que me dio el doctor. Es algo que ya lo padezco. Ya antes me lo habían, me habían dado ese diagnóstico. Pero bueno, les voy a cantar las mañanitas y muchas felicidades. Que Dios me los conme de bendiciones a todos los que están cumpliendo años. Y pues, estas son las mañanitas que canta Belrey David. Hoy por ser su cumpleaños, se las canto yo aquí. Y bravo. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Ahorita voy a editar este video del cumpleaños de Ángel Manuel. Fue una pequeña comida, pero con todo el amor del mundo. Ángel Manuel llegó a mi vida a cambiármela por completo. Y ahorita, en el siguiente video, les voy a estar platicando lo que me dijo el doctor. Ya tengo medicamento, ya estoy tomando medicina. Pero de verdad, muchísimas gracias por preocuparse por mí. Gracias por todo, todos sus buenos deseos. Sinceramente, se los digo de lo más profundo de mi corazón. Yo se los agradezco en el alma. Gracias, gracias por preocuparse. Y pues, la verdad, sí me espanté. Pero ya estoy aquí. Me pasó un día antes que fueron los a Moroleon. Y el día que fuimos a Moroleon, también me pasó lo mismo. Entonces, ayer anduve todo el día como zombie. Pero yo le preparé esa comida a mi niño. Mi hermana me ayudó a cocinar. Y bueno, ya les voy a estar platicando un poquito más en el video que sigue. Así que, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que estos videos siempre les gusten. Lo hago con mucho, mucho amor para ustedes. Gracias a todas las personas que le mandan saludos a José, a Emilio, a Almita, Ángel Manuel, a mi señor padre, a toda mi hermosa familia. Yo se los agradezco de todo corazón. Espero un día mi familia me acompañe a hacer un video y poderles contar cómo ha sido nuestra vida. Porque somos bastantes. Y cómo nos hemos sabido llevar entre familia. Porque somos una familia enorme. Pero, la verdad, ahorita me siento mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque me voy a ir a ver a mi mamá. Ya le dije a José. José, llévame a ver a mi mamá. Y me dijo, sí, está bien. Alístate. Entonces, ya me voy a meter a bañar ahorita. Ya atendí mi cama. Ya barrí. Y no puedo hacer mucho que hacer porque como que ando sorda. Como que me siento muy pesada. Pero, gracias a Dios, Almita ya está bien. Y Almita me está ayudando ahorita. Y, pero ya. Mi cuarto ya lo recogí porque mi cuarto siempre yo soy la que lo recojo. Entonces, ya está todo limpio. Ya está todo listo. Y, pues, bueno. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos. Gracias por todo, todo su apoyo. Y nos vemos en el video de más ahorita. Así que.